Luis Hipólito de Alén, en la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, Luis. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, qué lindo escuchar tanto a Daniel Mosani, que es el director de la Universidad de Lanús, con el que hemos trabajado tanto tiempo, como a Cristina Camaño, que lleva adelante contra viento y marea la gestión de la Universidad de las Madres, ¿no? Y frente a ellos, lo que se opone es un sistema que está decidido a destruir todo aquello que tenga que ver con una política de defensa de lo nacional y de progreso de la gente, en definitiva, ¿no? Y que no vacila en apelar a cualquier medio para lograr sus fines, comprando diputados, falseando verdades, insultando a todo el mundo, con una situación que se está poniendo grave, porque tanto insultar a la gente termina generando alguna respuesta. El otro día se vio cuando uno de estos trolls que circulan por las redes se le ocurrió pasar por el Congreso, bueno, y tuvo que terminar refugiándose, porque la gente se cansa de tanta estupidez y de tanta crueldad al mismo tiempo, ¿no? Un gobierno profundamente de ignorantes, hasta los mentores del señor Millet internacionalmente, economistas, dicen que es un payaso que no sabe nada, y le pronostican un final no precisamente bueno, ¿no? Pero ellos siguen adelante y utilizan un arma que algunos años atrás fue muy bien descrita por Hannah Arendt, la filósofa alemana, cuando dijo que mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya no crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal, y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Y eso es lo que lleva adelante como programa de acción este gobierno, mentir constantemente sobre todo, falsear los datos de la economía, falsear los datos de las retribuciones, por ejemplo, a los jubilados, que según ellos están ganándole al dólar y en ascenso, no sé en qué país viven y quién les puede creer, pero todo eso genera también un desgaste en la sociedad, y si la sociedad no cree en nada tampoco va a creer en este gobierno, y eso puede terminar siendo muy grave y muy difícil de soportar. Épocas así tan duras como esta solamente se vivieron bajo el imperio de gobiernos dictatoriales en otro momento, eso tal vez sea lo que es la diferencia, ¿no?, entre un gobierno impuesto por la fuerza de las armas y un gobierno electo por el voto popular como es este. No voy a decir democrático porque claramente no lo es, ¿no? No es decirle a este un gobierno democrático sin sentido, es una contradicción, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia, pero esos están decididos también a recurrir a todos los mecanismos que usaron en su momento las dictaduras para reprimir y mantenerse en el poder. Por eso, desde el accionar de las fuerzas de seguridad que comanda esta sujeta que pasó por todos los partidos sin dejar nada bueno a su paso, y el proyecto de reformar la ley de defensa nacional para poder acudir a las fuerzas armadas si esto fuera necesario, ¿no? Es la forma en que siempre se intentaron imponer estas políticas, ¿no? Es la forma en que intentaron los que derrocaron a Hipólito Yrigoyen en 1930, los golpistas del 55, ¿no?, que fue cuando Argentina adhirió al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el gobierno del general Perón no había adherido al fondo, y fue la dictadura que lo destituyó, que lo despojó del poder por la fuerza de las armas, la que lo hizo, ¿no?, y fue la misma de las dictaduras de Onganía, Levington y Lanús y la última sangrienta de Videla y el jefe civil que fue José Alfredo Martínez de Osa. Entonces, como ellos saben que tarde o temprano la reacción popular se va a producir, entonces están preparando toda la fuerza de la represión. Ya la han ensayado contra los jubilados, es decir, los sectores más inermes de la población. Es vergonzoso ver cómo apalean a jubilados, ¿no?, o a las nenas, aquellas de 10 años que todos lo vimos, aunque ellos perden en negarlo, ¿no? Estamos en una situación verdaderamente crítica, y frente a esta situación crítica uno tiene que reforzar los llamados a la unidad del campo popular. No hay otra forma de combatir esto que desde la unidad. No hay otro camino que el de no juntar fuerzas, y en esa reunión de fuerzas plantearse una alternativa totalmente distinta a la que está llevando adelante este gobierno, que además está comiendo a todas las fuerzas de derecha, ¿no?, porque se las termina delgutiendo y haciéndolas funcional a sus proyectos, ¿no? Lo estamos viendo con las votaciones en el Congreso, etcétera, etcétera. Pensar en una alternativa distinta, pensar en un proyecto diferente, es tal vez el camino. Y pensar que no está todo perdido, porque incluso en los peores momentos de la historia siempre aparecieron luces, ¿qué?, de esperanza. En la última dictadura, toda la lucha de las madres, de los organismos de derechos humanos, pero fundamentalmente las madres, mostraron que era posible resistir de otra manera a esa dictadura. Y acordémonos que un día como hoy, pero en 1982, Adolfo Pérez Esquivel ganaba el Premio Nobel de la Paz en plena dictadura militar argentina, ¿no? Siempre se puede hacer algo, siempre se puede resistir, ¿no? Y en la resistencia también está la posibilidad de hacerlo culturalmente. Todos los proyectos que contaba Daniel Osani de la Universidad de Lanús, y el entroncamiento con la realidad del lugar en donde está emplazada, ¿no? Porque la universidad no solamente tiene las carreras de grado, ¿no? Sino que tiene la Escuela de Artes y Oficios que lleva el nombre de Felipe Vallese, el primer desaparecido peronista, ¿no? Y que está abierta a cualquier sector de la sociedad sin otro requisito, que quiera aprender un oficio de los que se enseñan allí, que tienen además salida laboral, ¿no? La librería que está, los libros del sur, que está sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, la que antes llamábamos pavón, todas esas son actividades abiertas a la comunidad. Porque hay que sumar no solo los sectores directamente ofendidos, como podrían ser los universitarios o los jubilados, sino todos los sectores sociales. En esto es la resistencia. Porque está en juego el mismo concepto de lo que es una nación soberana, libre y solidaria. Acá no se trata solamente de pensar en un proyecto o en otro, en lo que va a pasar este mes con aquel. Está en juego la soberanía nacional. El gobierno acaba de publicar un mapa en donde no figuran las Islas Malvinas. Y esto es parte de su concepción. A ellos no les interesan las Malvinas, no les interesa la soberanía, no les interesa la nación. Estarían felices si fueran un Estado subordinado a las grandes potencias. Por eso, mi ley destruye prolijamente, uno por uno, todos los sectores del Estado y todo lo que es la historia. Fíjense, ha disuelto uno de los organismos que nucleaba desde el Estado a las comunidades de pueblos originarios. Porque no le interesa. Y ha vuelto a hablar del día de la raza en lugar del día del encuentro de las culturas, retomando ideas que son de otro siglo, uno diría, discriminatorias. Porque en realidad no hay una sola que es la raza humana. Lo demás pueden ser nacionalidades porque nacimos acá o allá, pero nada nos diferencia. Y hay que recordar que partimos de un principio que es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que toda persona nace libre y en plena capacidad de disfrutar esos derechos. Y eso debe ser una bandera que nos guíe. Entonces, todo el trabajo de estas universidades que son tan atacadas, tiene que ver con una defensa. Así como la Universidad de las Madres nace de los proyectos de EVE, la Universidad de Lanús tiene en su estatuto la defensa de los derechos humanos como uno de sus rasgos característicos, como un ADN. Y es la única que tiene, por lo menos hasta ahora, una carrera de grado, la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos que tuve el honor de dirigir, más una maestría en Derechos Humanos y un doctorado en Derechos Humanos. Lo cual la transforma en un ejemplo casi único dentro del sistema universitario. Hoy también se cumple un nuevo aniversario, 52 años, de la creación de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, una de las primeras del conurbano. Otra de las que están en riesgo con esta política que lleva adelante mi ley. Entonces, bueno, yo creo que hay que reforzar, frente a las cosas que escuchamos todos los días, y no voy a hacer nombres, no me interesa hacerlos, el concepto de unidad y el concepto de unidad en la lucha para enfrentar este proyecto que quiere acabar con nuestra nación y someternos a los intereses del imperialismo extranjero una vez más. Y déjenme pasar un par de avisos, ¿no? Me acordaba cuando hablaban sobre el café de Rubén Juárez, el café Homero que estaba en Cabrera, el 4.900, en el barrio de Palermo, ¿no? Donde muchas veces íbamos a escuchar al polaco Goyeneche, y en una de esas noches que íbamos con mi mujer y con el gran Eduardo Luis Dualde, ahí me enteré que se había muerto mi tío Daniel Río Lobos, que era muy amigo del polaco, y justo, yo no lo sabía todavía, mi tío vivía en México y el polaco estaba triste, entonces me preguntaban, ¿qué te pasa? Y dijo, es que se ha muerto el mejor cantante argentino, Daniel Río Lobos. Sí, sin ninguna duda. Así que, bueno, ese era un aviso. Y el otro es que el jueves próximo, el 17 de octubre, fecha histórica, si las hay, en Villa Gesell, en un centro cultural que está en la Avenida Buenos Aires y la playa, vamos a volver a presentar el libro de Rodolfo Ortega Peña, Tribuno de la Plebe, como parte de reivindicar la figura de uno de los tantos olvidados o negados por la historia oficial, y que sintetiza en su persona lo que fueron las luchas de esa generación de los 60 y los 70, animada del mejor espíritu, de las ganas de construir un mundo justo, libre y solidario, ¿no? La figura de Rodolfo Ortega Peña nos enseña también que ese llamado a la unidad, que fue una de las constantes de su vida política, no se ha perdido y debe ser reivindicado. Así que aquellos que anden por la costa, que se acerquen, lo vamos a presentar junto con dos militantes populares que fueron defendidos en los 70 de Eduardo y Rodolfo y que después trabajaron en la revista Militancia y más tarde trabajaron con nosotros en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que son Elsa Portugués y Ricardo Giacomini. Así que, bueno, están todos invitados. Ahí podremos estar en algún momento. Muchas gracias, Luis. Te da un placer. Fuerte abrazo. Bueno, feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Feliz Juan Domingo. Gracias, Luis.